Así como estamos viendo este caso ocurrido en Colombia, Chile ha sido testigo también de rescate de esta naturaleza y hay uno que es emblemático, en el cual usted también participó, que es el rescate de los deportistas uruguayos en la cordillera de los Andes. Usted también estuvo en ese episodio. ¿Qué nos puede contar de ese momento que ha sido retratado en película y que ha quedado ahí en el inconsciente de toda una generación? Bueno, son situaciones diferentes. Aquí realmente nosotros lo único que fuimos a hacer como cuerpo de socorro andino en la época es sacarlos del lugar en que estaban. Claro. Pero ellos quedaron vivos y yo tengo algunas interrogantes al respecto. ¿Como cuáles? Si pudieron salir el día 75, que se supone que cada día que pasaban se iban deteriorando más, ¿por qué no salieron antes? ¿Por qué esperaron 75 días para salir? Según interrogante, ¿cómo yo puedo mantener un grupo encerrado en un determinado lugar, muchachos jóvenes, inteligentes, físicamente aptos, que no intentaran ellos salir cuando escucharon por un radioreceptor que se había suspendido todavía toda búsqueda? En esos casos, toda persona prefiere morir en el intento por último, pero lo intenta. Claudio, ¿y cuál es su teoría al respecto? Bueno, muy simple. ¿Cuántos años han pasado de ese accidente? Fue en el 13 de octubre de 1972. La versión oficial es que ellos no quisieron salir porque no estaban dadas las condiciones en términos de que había mucho frío. Y bueno, el calor les permitió finalmente salir. El deshielo, esa es la versión oficial. ¿Y cuál es la tesis entonces? Bueno, es muy simple. Si ustedes recuerdan la fecha en que cayeron, ellos no cayeron en invierno, cayeron en primavera. Y los sacamos justamente antes de Navidad, en diciembre. Segundo, no estaban a gran altitud en que las condiciones son más extremas. Entonces, ¿por qué no salieron? Esa es la interrogante que la gente no se hace y cree, cree fielmente la historia que le contaron. Ahora, yo planteo una cosa muy simple. Si hubiese salido al segundo día, nadie lo recuerdo hoy día. Claudio, ¿usted cree que ellos pensaron efectivamente eso y ellos dilataron su propio rescate con tal de trascender en la historia? Bueno, yo le tomé una foto a la nariz del avión donde estaba el neumático. Nosotros volamos muchas veces por sobre ellos. Según ellos nos hacían seña. Pero de un avión a mil metros, mil quinientos metros de altitud, es muy difícil poder ubicar a una persona que está en movimiento, que hace seña. Claro. Y mi interrogante es, ¿por qué no quemaron el neumático? Les dije. ¿Y qué le respondieron? Que no se les había ocurrido. Claudio, permítame, es que lo que usted dice puede sonar muy controvertido esto de que básicamente no bajaron antes, por comillas, obtener mayor fama. Pero la experiencia de ellos fue brutal. Tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir. Eso es lo que se conoce hasta ahora. ¿Cómo alguien podría dilatar tanto su propio rescate, con el riesgo de que este no ocurra, comer incluso carne humana, solo siguiendo su tesis, por el hecho de querer ser más famosos? Yo no he hablado de fama. O bueno, o de ser recordado, de trascender, pero... Pero es importante ese detalle. Es importante. Pero si yo tomo cualquier animalito citadino de aquí de Santiago y me lo llevo a la montaña, y lo suelto en la montaña, el animalito va a bajar. La gente no ha preguntado, ¿y por qué subieron cerro ellos? ¿Para qué subieron cerro? La explicación ahí es, al menos la explicación que se tiene, según los testimonios de Nando Parrando, Roberto Canesa y otros tantos, es que ellos pensaban que estaban más cerca de Chile que de Mendoza. Y uno tiene que recordar que, bueno, el avión propiamente tal, cuando despega de... Primero despega de Uruguay, pero después se detiene en Mendoza. Y cuando despega de Mendoza, por los vientos, se perdieron al fin y al cabo y se dirigieron... Están desorientados. Se desorientaron y anduvieron más o menos 50 kilómetros más al norte. Entonces, ellos pensaban, originalmente, al menos según los testimonios de ellos mismos, que estaban más cerca de Chile y que por ese motivo habrían subido la montaña y después, bueno, bajado hacia la precordillera y hasta los maitenes. Esa es la versión oficial. ¿Qué dice usted, Claudio? Bueno, yo hablo sobre la ley del mínimo esfuerzo, que es mucho más fácil bajar que subir. Claro. Así de simple. Segundo, ellos aterrizaron en Mendoza y no le permitieron volar porque las condiciones eran malas. Pero como era un avión militar, no obedece a las normas del avión de los pasajeros civiles. Y decidieron pasar por un paso más bajo, por Malarue. Y por eso es que volaron al norte. Y ellos, cuando se estrelló el avión, tenían claro dónde estaban. Indudablemente que el error de todo este accidente fue el navegante. El navegante calculó mal la velocidad del avión con las condiciones del tiempo y pensó que ya habían cruzado a la cordillera. E informa a Cerrillo que habían cruzado a la cordillera, estaban a la cuadra, a la cuadra de Curicó. Cerrillo le dice, gire al norte y descienda. Y eso hicieron, pero todavía estaban metidos en medio de la montaña. Y es por eso que cuando cayó el avión, el navegante, no me pregunten cómo murió, pero el navegante le dice si detrás de estos cerros está Curicó. Y por eso ellos subieron del cerro para bajar a Curicó. Pero el navegante se había equivocado en el tiempo de vuelo y la distancia recorrida. Por las condiciones del tiempo. Claudio Lucero, rescatista. Un hombre que ha estado en estas líneas durante muchos años. Profesor de física, montañista, escalador, bombero también. Muchas gracias Claudio por estar con nosotros esta noche. También dar este punto de vista discordante respecto al tema que estábamos abordando.